Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Recién en el bloque anterior Tato decía que hoy es el día del donante de sangre y donar sangre es donar vida, así que como él y yo también, insto a que vayan y hagan esa donación tan importante que salva vida. Donar sangre es donar vida, es dar la vida, ¿no? Vamos a contemplar en estos días, y como estamos transcurriendo ya, ¿no? Todo lo que nos va sucediendo, lo que pasa en nuestro mundo, en nuestro alrededor, el fin de año que se aproxima, como una ligerez tremenda, noviembre, diciembre, ya estamos casi a fin de año, y nosotros mismos nos ponemos también rápidos, ligeros, molestos, nos enojamos, en la calle reaccionamos mal, todas esas cosas, en la familia, en la comunidad, a nosotros que tenemos que buscar, los cristianos, la manera de tranquilizarnos y de serenarnos, debemos buscar la manera, porque siempre que llega esta época, noviembre y diciembre, donde se amontonan todas las cosas, fin de año, la escuela, los chicos, los fin de curso, las fiestas de egresados, la fiesta, la despedida de año, los amigos, todo se junta, y además se junta también las dificultades y los problemas, ¿no? Las dificultades económicas, sociales, políticas, ¿no? Y uno va irritándose, y a veces esa irritación nuestra la trasladamos a los más cercanos, a la familia, en el trabajo y en la calle también, nos volvemos irritables, ¿vieron ustedes? En la calle no se puede hacer ni un gesto nada a otro, porque enseguida es una agresión verbal, o en fin. San Pablo le escribe a los tesalonicenses, una comunidad, que tenía ciertas dificultades también de convivencia, como las que tenemos también nosotros hoy, una comunidad que tenía esas dificultades, y le manda la forma en que deben vivir, cómo debemos vivir, por lo menos nosotros, los cristianos, en este mundo donde hay tantas opiniones, donde hay diferentes miradas, donde, diría un amigo, donde tenemos mecha corta, porque enseguida estallamos, enseguida explotamos, ¿no? Enseguida nos vamos. Por eso, San Pablo, que en su comunidad tesalonicense también estaba este problema, y se ve que estaba este problema por los consejos que él le da, miren lo que le dice San Pablo, cómo lo exhorta referente a la vida comunitaria. San Pablo le hace una exhortación para decir, ¿de qué manera podemos vivir para encontrar la paz? ¿De qué manera nosotros podemos transitar esta vida tranquila y serenamente, al menos bajar un poco los decibeles, que nos angustian, que nos aturden, que tienen tantas dificultades, ¿no? Dice San Pablo, les rogamos, les escribe, hermanos que sean considerados con los otros entre ustedes, es decir, con aquellos que presiden la comunidad, les rogamos que sean considerados, considerar al otro. Cuando el otro para mí no tiene valor, entonces me sale cualquier cosa, en la calle no me interesa, no hay respeto, no hay nada, cuando no lo considero. Ahora, por eso Pablo le dice a la comunidad, consideren a los otros. Cuando yo considero al otro, lo respeto al otro. Miren lo que sigue diciendo, vivan en paz unos con otros. Es decir, si Pablo le llama la atención a los tesalonicenses, es porque algún problema, alguna dificultad habría. Vivir en paz, no se puede vivir peleando. A veces oímos que hay gente que dice, salir a la calle hoy a manejar, salir a caminar o hacer un mandado, es estar, encontrarse con agresiones permanentes. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Vivan en paz unos con otros. Y dice, los exhortamos también a que reprendan a los indisciplinados, animen a los tímidos, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren qué interés. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo se imaginan ustedes que puede cambiar nuestra sociedad? Pero que también ganamos nosotros. Ganamos no sólo en tranquilidad, sino también en salud. Porque no se puede estar sano en medio de agresiones permanentes, de un ruido permanente, de un no respeto permanente, de un no considerarnos unos con otros. No se puede vivir sano psicológicamente, espiritualmente, físicamente, porque también repercute lo exterior, repercute en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Dice San Pablo, animen a los indisciplinados, animen a los tímidos, sostengan a los débiles y sean pacientes con todo. Los débiles, a los indisciplinados, a los pacientes, sean pacientes con todos, dice Pablo. Esa es la forma también de aportar nuestro grano de arena, ¿no? Dice San Pablo, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Sostener a los débiles. Una sociedad donde nos ocupamos de los más débiles. Como dice el Papa Francisco, de los marginados, de los que están al costado del camino, de los que, los animamos a los que, a los tímidos, a los que se creen que no pueden entrar en el sistema. Procuren que nadie devuelva mal por mal. Procuren, dice, que nadie en esa comunidad devuelva mal por mal. Es decir, me la hiciste, las pagás. Me la hiciste, te la devuelvo. La famosa ley del talión. Jesús dice, se terminó. Cuando vino Jesús, dice, se terminó eso. El ojo por ojo y diente por diente. Porque no se termina más la historia. Si nosotros seguimos devolviendo una cosa con otra y agresiones con otra agresión, no se termina más. No cortamos más esa cadena de violencia. Dice, dice San Pablo, por el contrario, esfuércense por hacer siempre el bien entre ustedes con todo el mundo. Miren qué distinto que sería nuestra vida, qué distinta que sería nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra tranquilidad. ¿No? Ayer veía un video sobre Corea del Sur que decía que es el país más infeliz de todos porque no consiguen vivir satisfaciendo sus necesidades. Un país que tiene de todo riqueza, que tiene tecnología, que tiene estudio, el mejor, el más culto, y sin embargo, es el más infeliz. no tiene la felicidad, no saben vivir. Por eso dice, procuren que nadie devuelva mal, por el contrario, esfuércense por hacer siempre el bien entre ustedes y con todo el mundo. Estén siempre alegres. Miren, estén siempre alegres. Una sociedad triste, amenazada, como esta del primer, que decía yo, del primer mundo, una sociedad llena de tecnología, pero con una tristeza de vida. Porque no hay una comunicación personal, no hay un encuentro personal con el otro. Vivimos en una burbuja cada uno. Y dice, dice San Pablo, esfuércense por hacer siempre el bien. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Claro, el cristiano, ¿qué tiene que hacer? El cristiano tiene que orar sin cesar para que se dé ese cambio, para que se dé esa forma de vivir. Den gracias a Dios en toda ocasión, ¿no? Dar gracias a Dios en toda ocasión. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Jesús, esto es lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos de esa manera. Es lo que Dios quiere, que nos esforcemos por hacer el bien, que nos esforcemos por buscar la paz, que estemos alegres, que siempre estemos alegres y que oremos sin cesar. Miren, ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo estaríamos más relajados, más tranquilos, más serenos? ¿No? Ya sé que es un ideal que uno dice, este vive en una nube. No, no, cada uno tenemos nuestras cosas, pero si cada uno nos esforzamos por hacer el bien, seguramente que lo vamos a lograr, de alguna manera. No extingan la acción del espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Miren, ese debe ser también nuestro actuar en la sociedad, en la familia, en nuestro... es decir, mirar todo. Debemos, debemos hacer, examinarlo todo y quedarnos con lo mejor, quedarnos con lo bueno. No sólo para mí, lo bueno, sino también que sea bueno para todos, para el otro también. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas. Cuidarnos del... cuando nos cuidamos del mal, cuando examinamos las cosas que recibimos, cuando somos capaces de pensar, cuando vivimos una vida alegre, a la alegría no es ignorar los problemas, la alegría es saber pararse ante los problemas y tener una actitud positiva ante las dificultades. Les aseguro que la sociedad cambiaría. Vamos a intentarlo. Estamos cerca de fin de año. No nos dejemos arrastrar por la velocidad, no nos dejemos arrastrar por la ira, por la violencia, por el enojo, por... No. Lo que dice San Pablo, estén siempre alegres. Y esa alegría nos viene de Dios. Muy bien. Que la pasen ustedes muy bien y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves.